Cáncer, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura. Recordarte desde ya que esta lectura está siendo grabada para mi único canal en YouTube, Tarot de Liz. Decirte que no tengo Facebook, no hago lecturas privadas, nunca te pediré dinero y decirte también, Cáncer, de que no, solamente estoy en Instagram. En Instagram sí, Tarot de Liz oficial, somos más de 91.000 personas y mi cuenta es pública. Quiero decirte que esta lectura, y de los 12 signos en realidad, Dios me ha estado preparando durante estos días para poder hablarle a la persona del signo directamente. Dios quiere que tengas cambios, Dios quiere que puedas modificar esos pensamientos para que también veas y generes tú misma, tú mismo, los cambios en tu vida. Vamos a empezar entonces con tu lectura. Vamos a sacar tres cartas para ti. Y vamos a ir recibiendo la canalización que Dios tiene para las personas de Cáncer. Vamos con tu lectura. La primera carta que ha caído es la reina de copas. Ahí está. Es una carta que identifica mucho a Cáncer por el elemento agua, ya que la copa significa y está relacionada con el elemento agua. Entonces, es una carta que me indica, no estás en un mal momento personal, independiente de lo que esté ocurriendo fuera de ti. ¿En qué sentido? Yo te veo contemplando en paz, en calma, todo aquello que tenga que ver con las emociones. Si bien hay personas de cáncer que han llorado mucho, te veo con algunas lágrimas ahí, porque te arrepientes de ciertas cosas que no hiciste en un pasado, entonces Dios te pide que salgas un poco de ahí. Si ya botaste esas lágrimas, no vuelvas a llorar sobre lo mismo. En el sentido que, si ya dejaste un día para llorar y sacar la rabia, el enojo, te culpaste y dijiste, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué dejé? ¿Por qué me solté de esta situación? Cuando en realidad esta situación ahora lo único que me ha traído son más problemas y más y más problemas. Si ya lloraste, ya te diste ese tiempo, ahora viene el tiempo de paz, ahora viene el tiempo de reconciliarte contigo, ahora viene el tiempo de poder mirar tus emociones, contemplarte internamente, contemplar cómo estás emocionalmente y ya abandonar el pasado. Siento que esta carta te viene a decir que abandones el pasado, porque esta es una carta maravillosa, es una mujer que da a manos llenas. ¿Y cómo podemos impedir que una persona dé a manos llenas, que se llene de rencor, que se llene de rabia, que se llene de enojo, de ira, de odio? Todas las personas que alimentan su mente de todo aquello o que alimentan un recuerdo pasado y lo siguen reactivando aquí en su corazón, lamentablemente lo único que vas a hacer y generar es que todo lo que vaya ocurriendo en tu vida esté siendo sembrado y cosechado por la rabia, el enojo y el rencor. O el resentimiento muchas veces también nos juega en contra. Entonces esta carta te invita a que modifiques la existencia. ¿Dónde estás emocionalmente? ¿Dónde estás viviendo? ¿Emocionalmente estás viviendo? ¿En el área del rencor, la rabia? ¿O estás en el área de la alegría, de la energía positiva, de la renovación, de estar alegre, contento, satisfecho, orgulloso, orgulloso de ti? ¿Dónde estás emocionalmente? ¿Estás con alegría, estás en paz, en calma? ¿O estás todavía pensando en por qué la justicia no se ha dado? ¿Por qué las cosas siguen igual? ¿Por qué tengo que seguir en esta situación? Entonces, la reina de copas te está diciendo, tienes para dar a manos llenas. Entonces tú decides, cáncer, ¿qué es lo que vas a dar? ¿Qué es lo que quieres entregar? ¿Quieres entregar amor? ¿Quieres entregar paz, calma? ¿O quieres entregar lo que no has podido solucionar por dentro? ¿Lo que no has podido ajustar? ¿De qué te estás llenando? ¿Qué basura estás dejando entrar? Para que te hagas una idea, cuando uno está lleno de resentimiento, de odio, de ira, lo único que estamos haciendo es que nuestro cuerpo, haz de cuenta que es un basurero, solamente reciba mugre y no hay limpieza. Tú en la casa, cuando botas la basura al, no sé, al tiesto que tengas de la cocina, tú levantas la tapa quizás y botas la basura y la cierras. Pero, ¿qué pasa cuando ya llega arriba? ¿Qué pasa si después ya la tapa salta porque es tanta la basura y no la botas? Empiezas a acumular y eso trae moscas, hormigas, bicho, mal olor. Entonces, ¿qué es lo que estás llenando tu cuerpo? ¿Qué es lo que estás entregando? ¿Qué es lo que quieres dar? Esta carta es muy positiva, pero no puedo dejar pasar en caso de que alguna persona tenga, por ejemplo, esa rabia contenida, ese enojo, ese rencor, ese sentimiento. Es lo que está dando. Entonces, ¿cómo vas a pedir que alguien no te siga reprochando cosas? Empieza a sembrar amor, empieza a sembrar y empieza, pero desde adentro. O sea, trata de hacer los cambios. ¿Y qué es lo que más falta en caso de que estés en esa situación? Es el perdón, el poder perdonar. Si para algunas personas les es muy difícil perdonar, ahí tienes la oración. Dios nos enseña a perdonar y Dios nos muestra por qué muchas veces las personas actúan así, hacia nosotros. Dios nos revela eso. Y basado en esa revelación podemos llegar a perdonar de una manera sorprendente. Hasta que tú mismo te puedas sorprender de ti cómo llegaste a perdonar a alguien que quizás en tus pensamientos pasados hubieses dicho yo hace dos años atrás yo no hubiese perdonado a esta persona. Pero cuando tú ya tienes una revelación de Dios te enseña a perdonar, tú sueltas. Entonces, hay algo también que soltar. Porque efectivamente el agua que sale acá habla de esta paz, habla de la tranquilidad. Entonces, quizás muchos cáncer ya están en esa línea. Pero, ¿cuánto tuvieron que pasar antes de llegar a eso? Llegaste al punto de encontrarte cara a cara con la persona que tuviste que perdonar. Entender el proceso vivido, saber que tú también tuviste 50% en esa situación y tuviste que perdonar el otro 50%. Y ahí generaste el 100% de tu paz. Muchas personas de cáncer están en esa paz. Están volviendo a reconstruir su vida y es lo más importante. ¿Cómo estás reconstruyendo tu vida el día de hoy? ¿Basado en qué? Emocionalmente, ¿cómo? En alegría, en amor, en paz, en tranquilidad, mansedumbre. ¿Estás trayendo también la humildad a tu vida? ¿Estás siendo generoso? Porque la reina de copas es una mujer muy generosa. Es una persona que da manos llenas. Pero sí siempre hay algo ahí que está oculto. La copa está cerrada. No sabemos lo que hay dentro. Entonces, la reina de copas te puede sorprender. ¿Pero cómo vas a sorprender tú a los demás? ¿Y cómo te vas a sorprender tú? ¿Dándote lo mejor? ¿Dándote los mejores días? ¿Sonriéndote todos los días? ¿Tratándote bien? ¿O tratando bien a los demás? ¿Dándole amor, alegría, positivismo, etcétera, etcétera? ¿O simplemente le vas a dar a los demás lo mismo que te estás dando tú? ¿Este cáliz que tiene la reina de copas en su mano? ¿Cuál es el cáliz que tú le vas a dar al del frente, a los que están a tu alrededor, tu familia? ¿Va a ser el mismo cáliz que te vas a tomar tú? Entonces, eso es importante que también puedas analizarlo. Vamos con la segunda carta. Se dio vuelta acá esta carta y tenemos... ¡Wow! Ahora tenemos el rey de copas. ¡Wow! Te salió la reina y el rey juntos. Ok. Cáncer, tú eres una... Las mujeres de cáncer. Le voy a hablar a las mujeres de cáncer. Ustedes llevan mucho las relaciones de pareja. De ustedes depende mucho la relación de pareja. Las mujeres de cáncer de por sí son mujeres que quizás dan mucho, entregan mucho, dan a manos llenas. Tienen un corazón quizás muy dispuesto a siempre dar. El tema está en que hay una parte de esta historia que tú tienes que darte el tiempo de recibir. Tienes que darte ciertas quizás ausencias en la vida del otro para que también pueda llegar la presencia de esa persona a tu vida. No todo en la vida es dar, dar, dar. No importa. No, no importa que los demás no me den. No. No se trata de dar para que me den. No. Se trata de que todo tiene que tener un equilibrio. ¿Qué quiere decir con esto Dios? Dios quiere decir que así como tú eres la persona que guía muchas veces a las relaciones de pareja, de amistad, de familia, de ti depende mucho una buena relación, como que cae en ti esa responsabilidad. Tienes la oportunidad de enseñarle al otro a dar. Por eso eres una persona así. Por eso eres ese tipo de mujeres que entrega a manos llenas y sin límite. Porque tú eres una persona que ha venido a este mundo a enseñarle a los demás a dar. A dar a manos llenas, no tener límite y no tener un corazón rencoroso a la hora de dar o no tener un corazón lleno de ese resentimiento o dar con espina para que esa persona se clave o dar lo que te sobra. Entonces, cuando das cáncer, tú das por excelencia y das con excelencia. Entonces, muchas veces esa... ¿Cómo se llama? Cuando tú tienes una referencia o... No, no es la palabra. Es cuando una expectativa muy alta de que la otra persona te va a dar como tú le diste. Porque pongamos un ejemplo. Alguien te pide un vaso con agua. Entonces, tú no le vas a ir a dar el vaso con agua en un vaso sucio. O no le vas a dar el vaso de agua con agua sucia. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a lavar bien ese vaso, lo vas a secar bien y vas a poner agua fresca para darle a esa persona. Entonces, tú esperas que el día que a ti te toque pedir quiero agua fresca, tú vas a pedir que la otra persona haga lo mismo que tú. Lave el vaso, te entregue el vaso limpio, agua fresca y tú puedas beber. Pero si esa persona te entrega en un vaso que ya estaba usado, está sucio, está con mal olor y te entrega un agua podrida, tú vas a empezar a abrir heridas en tu corazón. Tú vas a empezar a sufrir y ese sufrimiento comienza a crecer. Porque hasta que no entiendas de que tú has venido a este mundo a enseñar, dice Dios, yo en tu lugar tomo el vaso sucio, voy a un tiesto limpio, lo lavo, lo boto y si la casa no tiene agua fresca, le dejo el vaso limpio en su cocina. Eso significa, dice Dios, que tú, sin abrir tu boca a través de los hechos, le estás diciendo a la persona, yo no merezco y yo no pedí agua sucia. Yo no pedí un vaso sucio. Yo pedí agua y esa agua es limpia. Entonces, dice Dios, quizás te falta poner más puntos sobre las i's. Ya no tan solo decir quiero agua, sino que decir lo que quieres. ¿Tienes agua fresca que me puedas dar? Ahora, eso es lo que muchas veces te hace falta. Pedir, dice Dios, como tú quieres que te den. Porque la gente con la cual tú convives y las relaciones con las cuales has tenido, tiene esa persona a tu alrededor que no saben dar. Por ende, si tú le dices, dame agua, el agua sucia o el agua limpia para ellos es lo mismo. No es que sean unas personas que vengan siendo malas, malas, malas para darte lo malo o no. O con la intención de maldad. No, no muchas veces. No siempre va a ser así. Sino que tienen conciencia en su mente de que las dos son agua y que las dos quizás se puedan beber. O quizás esa persona está tan acostumbrada a beber agua sucia o beber agua en un vaso sucio que le da lo mismo. Pero quizás para ti no, porque das en excelencia. Y como das en excelencia, pide y exige, dice Dios, con excelencia. Pero tienes que saber hacerlo como una maestra de enseñar. Tú vas a aprender a enseñarle a la otra persona. Entonces, cuando vayas nuevamente y le dices, ¿me puedes dar agua fresca? Esa persona va a saber que tiene que lavar ese vaso, tiene que darte agua fresca, limpia, ojalá purificada, porque a ti hay que darte lo que tú vales. Y eso es lo que tú das porque tú sabes, eso es lo que yo valgo. Por eso entrego así. Enséñale a los demás lo que tú mejor sabes hacer, te dice Dios. Y ellos van a empezar a conocerte, van a empezar a respetarte, porque tú en este minuto, en el aquí y el ahora, quieres y exiges respeto. Estás pidiendo eso a gritos. Tu alma llora porque la gente no te está respetando, porque la gente te pasa a llevar, porque a la gente no le importa que tú vayas con coche, con niño, con guaguay, si te pueden empujar, o bebé, acá en Chile se dice guagua, pero bebés, no le importa y pasan por el lado tuyo, te pasan a llevar, o a veces necesitas una ayuda en la calle y nadie corre en ayudarte. Es por lo mismo. Tú te das lo mejor, eso está bien, sabes lo que vale, está súper bien. Pero enséñale, porque tu labor aquí en la tierra es enseñarle a los demás de manera colectiva cómo uno se puede mirar por excelencia y mirar qué es lo que vale, cuál es el valor que tiene la persona. Entonces muchas veces lo que te han dado y lo que te han entregado es lo que la persona tiene y es lo que la persona se sabe dar a sí mismo. No es que muchas veces te quieran hacer daño por hacerte daño. Quizás la persona viene con una programación mental basado a su padre, muy alejado de lo que tú te das, por ende no te dan lo que tú estás dando. Por eso siempre reclamas al cielo y dices, pero padre, si yo, o Dios, o le cuentas a la gente, pero si yo he sido una persona, mira cómo he tratado a esta persona, mira, le di lo mejor, di lo mejor de mí, le di los mejores años de mi vida. Siempre vas a reclamar eso, pero Dios dice, no te he llamado para que reclames. Dice Dios así, mírame a mí, te dice Dios, yo no sé hacer las cosas mal y mis hijos no muchas veces agradecen lo que le doy y le doy todo con excelencia y hay hijos que no valoran lo que le doy. Eso mismo te pasa a ti, también das con excelencia, también das por amor y no muchas veces te dan las gracias, pero eso no quita que tú tienes que dejar de hacerlo lo mejor posible. Enséñale a los demás y vas a ver que las cosas van a cambiar. Vamos con tu tercera carta. Dice acá el rey de copas, seguirás siendo rey, seguirás siendo por excelencia, independiente que la gente no sepa darte lo que mereces, ya vas a ver y tienes que enseñar con hechos, no reclames más con tu boca, porque solamente generas discusión tras discusión, solamente enseñala a los demás cómo se hace por excelencia. Vamos con la tercera carta. Cayeron dos. Cayó el mundo y cayó el hierofante. Va a haber una liberación. Me dice que te diga que va a haber una liberación con respecto a papeles para poder viajar a otro país, con visa, papel todo legal. Esto también tiene que ver por, vas a encontrar un coach o una persona que aconseja en redes sociales y te va a decir cómo hacer para solucionar un problema, un conflicto que tienes o legalmente o para salir. Tiene que ver con una libertad. Puede que sea un tema judicial como puede ser la salida del país para irte a otro lugar, pero todo legalizado. Como que me dicen que no salgas si no tienes todos los papeles o los documentos necesarios. El hierofante tiene que ver con este coach o tiene que ver con una persona de redes sociales que te va a guiar, aconsejar y te va a hacer ver la vida con otros ojos y ese mensaje cuando tú vas a saber y confirmar que es tuyo y va a llegar cuando entre paz en tu corazón es porque ese mensaje llegó y Dios te ha enviado a esa persona a través de las redes sociales para que esa persona te guíe. Trata de ver sus videos lo que más puedas porque tiene mucho contenido en sus redes sociales. Me muestran Instagram puntualmente. Tiene mucho contenido en sus redes sociales y esta persona tiene mucha información valiosa que te va a ayudar a poder salir primero de una situación de estancamiento interno espiritual para luego la liberación y el desarrollo de lo que va a ocurrir después. Los pasos siguientes tienen que ver con la liberación. Tú te vas a liberar de una atadura interna te vas a liberar de una rabia de un rencor o de un problema con una persona y luego vas a caminar en libertad. Viene una poderosa liberación para tu vida en la parte del corazón del alma donde ya no vas a estar anclada o anclado a una persona y es lo que necesitas en este momento liberarte de la dependencia emocional porque dice Dios así te quiero explicar algo te dice Dios te van a hacer entender que la dependencia emocional es negativa que no muchas veces es buena entonces dice Dios lo siguiente amar en libertad no es lo mismo que tener una dependencia emocional muchas veces se confunde muchas veces se enreda muchas veces se tergiversa o mezclan ambas y hacen una definición que no es la más clara y mucha gente que sigue a muchos coach a veces quedan un poco confundidos como que no está clara la información y siguen en lo mismo no saben qué hacer no saben qué paso dar entonces te dice Dios lo siguiente primero pide que esa dependencia emocional se suelte se libere de tu de tu anclaje que tienes en tu corazón para que quedes tú primero libre tú y luego de eso que venga el amor en libertad no importa si es la misma persona con la cual estuviste tú atado atada emocionalmente porque si tú te desatas internamente esa persona dice Dios escucha esto te va a valorar y te va a entregar lo que tú mereces porque cuando tú le demuestras al mundo no por obligación sino que porque lo van a ver porque van a ver tus cambios de que sacaste ese anclaje que tenías en tu corazón y ya te desanclaste los demás van a ver tu libertad los demás van a ver tus cambios y tus transformaciones entonces ahí donde la persona va a querer estar a tu lado y sabe que para estar a tu lado tiene que darte lo mejor porque tú entraste en ese camino o en esa vereda o en ese camino bastante ancho de darte lo mejor y de mostrártelo todos los días muchas veces las relaciones de pareja cuando tienen estas diferencias tan importantes es porque el otro ve en ti que tú no te das lo mejor y que te conformas con cualquier cosa y te va a dar cualquier cosa porque tú te conformas con eso en cambio Dios te dice libérate de esa atadura interna libérate de lo que te ancla emocionalmente para que tengas un amor en libertad porque muchos dicen que el ser humano no puede cambiar y Dios es el que cambia y mientras exista Dios y Dios es eterno siempre los seres humanos van a poder cambiar hay veces que los seres humanos cambian cuando viene un golpe muy duro en su vida cuando están tocando fondo cuando cayeron quizás en una situación por ejemplo se intoxicaron con la droga y quizás esa intoxicación lo llevó a cambiar su vida quizás tuviste que tocar fondo muy muy duro para llegar a la conclusión de que yo no tengo por qué renunciar a mí no tengo por qué renunciar a darme lo mejor la otra persona quizás no sabe dárselo a sí mismo y es lo que me da pero en el caso de que nosotros no sepamos darnos lo mejor la otra persona nos va a dar cualquier cosa porque nosotros nos conformamos con cualquier cosa primero desancla primero amarse uno mismo entregarse lo mejor y el que esté y el que quiera estar a tu lado no es que obligatoriamente lo tenga que hacer para nada por amor a ti por amor en libertad a ti lo va a hacer por amor en libertad vamos con el consejo del arcángel Gabriel vamos con un mensaje para ti aquí está él el arcángel Gabriel te dice así aquel que persigue sus sueños con confianza siempre consigue obtener lo que desea no reniegue nunca de la esencia de su alma y mire a través de los ojos de un niño soy el arcángel del rayo amarillo de la compasión e ilumino su conciencia a través de mi luz vamos ahora con el mensaje de los ángeles de la guarda vamos con un mensaje para ti aquí tenemos ayudante de prosperidad tiene tanto que hacer que necesita organizarse imperativamente en cuanto defina su plan de acción remánguese y póngase a trabajar sus ángeles de la guarda están aquí mismo listos para ayudarle esta lámina representa a una persona puede que sea usted querida amable y leal de gran corazón despierta y de una paciencia infinita esta lectura me dice los ángeles que pueden tomarlo los hombres de cáncer también puede ser porque en un momento se habló de la mujer ¿cierto? como la mujer lo daba de ese corazón pero se refería también a cáncer en general si no lo dije mil disculpas pero acá el ángel me está diciendo que lo aclare esta lectura es para hombres y mujeres para que tomes el consejo que Dios ha dado y por último del libro el espejismo de la luz en la tierra recordarte que solamente lo puedes obtener en amazon.com o grupoignio.com vamos con el número que Dios nos va a dar el 48 para cáncer Dios te dice así cierra la puerta de la tormenta hoy tienes el poder y el derecho de cerrar la puerta que tienes enfrente tuyo y que causa perturbación en ti cierra esa puerta si no te sientes lo suficientemente fuerte para entrar ahí y pide que cuando se abra la tormenta haya desaparecido no te esfuerces cuando no tengas fuerzas con este mensaje cerramos tu lectura espero que te haya gustado y nos vemos muy muy pronto que estés muy bien chao chao